Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que es un parte del canal, muchas gracias por estar de regreso a este canal. Y nos encontramos en CVS. Ya saben, estamos aquí compartiendo más ofertas y compras de esta semana. Recuerden que el circular en CVS está durando dos semanas. Ese circular comenzó desde el domingo 29 de septiembre y va a terminar el próximo sábado 12 de octubre. Así que podemos realizar las ofertas esta semana y una o dos veces más comenzando el siguiente domingo. Ya estamos a miércoles. Feliz ombligo de la semana. Y bueno, vamos a estar realizando otra cumplita el día de hoy. Si están buscando más ideas de compras, más ofertas, pueden revisar el canal. Les subí video de ofertas vigentes no anunciadas. Les compartí una compra facilita, pequeña, con productos del hogar. Y también les compartí unas buenísimas opciones para ofertas de cuidado de cabello. Así que por ahí pueden revisar el canal o esperar al final de este video. Yo realmente también dejo los videos. Y bueno, hoy vamos a estar realizando compra en productos del hogar. Específicamente papel. Algunos de ustedes me pidieron ofertas en papel de baño. Por aquí les tengo una buenísima opción. Y vamos a esta sección. Uy, uy, uy. Uy, parece que no es suficiente. Bueno, esta semana tenemos algunos productos de papel de baño con precios en especial. Tenemos la oferta de productos de P&G de gasta 30 recibe 10. Y tenemos los productos de papel Charm en parte de esa promoción con presión especial a $9.99. También tenemos oferta con los productos del fabricante de Kimberly & Clark. Incluye el cotonel. Creo que ya lo pasé el cotonel. O aquí en mi tienda creo que no hay. No hay cotonel. Pero también hay oferta con los productos de Kimberly & Clark. De gasta 20. O es compra. Si gasta 20 recibe $5 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Incluye el papel de baño de cotonel. Pero aquí no hay. Pero antes de hablar de esas ofertas. Que me gustaría compartirles una buenísima oferta. Con productos de papel de la marca de Total Home. La marca de CVS. Parece que aquí en mi tienda no habrá suficiente para que yo realice la oferta. Pero aún así yo les quiero compartir esta opción de compra. Porque se me hace muy buena oferta. Y precio bueno. Y oferta facilita de realizar. Bueno. Esta semana tenemos algunos productos de papel de baño. Específicamente papel de baño. Son los Total Home Bath Tissue 6 Mega Rolls. Que están con el precio a $4.99. Entonces. Para esta oferta vamos a agarrar un total de 4 productos. Aquí en mi tienda tan solo hay 3. Regularmente hay de otros. Está el Soft. Está el Ultra Strong. Pero aquí tan solo hay de estos. Y nada más hay 3. Y necesitamos 4. Así que por aquí yo les explico la oferta. Y les dejo saber los detalles. Y de ahí vamos a ver qué hacemos. Porque no voy a poder realizar la oferta. Miren. No hay más. No hay más. Estos solo tienen que ser los de 6 rollos de papel de baño. Y no hay más productos. Déjenme voy a rimar por acá. Entonces. Para esta oferta. Ando buscando. Si es que no hay más. Pero no, no hay. Bueno. La oferta consiste de 4 productos. Asegúrense en agarrar 4 productos de los de 6 rollos. 6 Mega Rollos de la marca de Total Home. Así que precio en especial 4.99 por 4 nos da un costo de 19 dólares y 96 centavos. Revisen la aplicación de CVS. Regularmente cada semana recibimos un cupón de 4 dólares de descuento en una compra de 20 dólares de productos de Total Home. Así que estábamos a 19.96 menos 4. Baja el total por los 4 productos a 15 dólares y 96 centavos. O tan solo como 3 dólares y 99 centavos por paquete de papel de baño. Que no es mal precio. Últimamente más o menos ese es el precio para los productos de papel de baño. A 4 dólares por paquete. Si lo dividimos entre cada rollo. Cada rollo creo que queda como a 67 centavos. Si no me equivoco. Así que es una buenísima opción. Muchos de ustedes me han dejado saber que han probado el papel higiénico. Y que les ha gustado. Yo también ya probé el de la marca Total Home. Y en nuestra casa si nos gustó. Así que aquí está una buenísima opción. Con los productos de Total Home. Desafortunadamente yo no voy a poder realizar la oferta. Porque como pudieron ver. Tan solo hay 3 productos. Y se necesitan 4 para esta oferta. Pero también les quiero dejar saber. Que si están buscando oferta con papel toalla. También hay productos de la marca de Total Home. Con precio en especial. Están estos paquetes de 6 mega rollos. Que están con el precio a 2 por 15 dólares. Igual aquí tan solo hay 1. Tan solo hay 1. Pero otra oferta. Otra buenísima opción. Sería comprar 2 de estos. Espero que ustedes se encuentren producto. Ahí me dejan saber en los comentarios. Pero sería buenísimo comprar 2 paquetes de estos. A 2 por 15. Y agregar 1 a 4.99. Si llevamos 2 por 15. Y 1 a 4.99. Nos da un costo de $19.99. Una vez más podríamos utilizar el cupón de 4 en 20. $19.99 menos 4. Baja el total a $15.99. $15.99 por los 3 productos. O si lo dividimos entre los 3. Nos queda cada uno a $5.33. Que no es mal precio para productos de papel. Y esta oferta sería incluyendo paquetes de papel toalla. Así que si están buscando oferta con papel toalla. Esa sería otra opción. Pero igual aquí también nomás queda un paquete de papel de... El paquete de 6. Espero que pongan más durante la semana. Porque yo me interesa muchísimo la oferta de papel de baño. Pero como pueden ver no hay. También hay otros productos que están con el precio en especial. Tenemos los paquetes de 9. Cerrollos de papel higiénico. O paquete de 6 de papel toalla. Pero es diferente a esos. Porque estos son los de 6 Megarroyos. Bueno. Entonces. Si es que realmente están buscando una oferta. Y no pueden la esperar. Ya necesitan productos. Podrían llevar 2 a $7.99. Y agregar 1 a $4.99. Por los 3 productos. Sería un costo de $20.97. Si utilizan el cupón de 4. Baja el total a $16.97. Haciendo el costo final por cada paquete. A $5.67. Si no me equivoco. Así que ahí sería una tercera opción. Pero creo. Si no me equivoco. La mejor opción es la primera que les di. Donde nos llevamos 4 de esos paquetes a $4.99. Pero. Espero que ustedes se encuentren. Yo me voy a esperar mejor. Porque no hay otro paquete. Y me interesaba mucho esa oferta. Pero igual les comparto. Para que ustedes puedan aprovechar. Y como siempre. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.